La gran catástrofe se acerca a Fortnite El día de hoy hablaremos sobre varios cambios que han ocurrido en el mapa y secretos perturbadores que se esconden actualmente en Fortnite Los cuales al analizarlos podremos descubrir más sobre lo que está ocurriendo con la historia oculta de esta temporada 2 Uno de los personajes NPCs de Fortnite parece que nos avisa de una gran catástrofe que está por ocurrir en el juego Y un secreto perturbador de la isla nos cuenta sobre la muerte de un gran soldado En este video analizaremos los cambios del mapa y también leeremos y explicaremos las historias ocultas de los NPCs de Fortnite Si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video Hola que tal amigos, antes de comenzar quería recomendarles la página GameRound Esta es una plataforma en la que podrás jugar totalmente gratis diferentes videojuegos Que aún no han estrenado Es decir, aquí podrás jugar videojuegos que están en beta, en alfa o en acceso anticipado Para así ayudar a los desarrolladores a que lo vayan mejorando Cada jueves agregan dos nuevos títulos Por lo cual hay muchísimos juegos por probar Si eres youtuber, esta página te servirá mucho Ya que puedes subir gameplays de estos juegos sin tener que gastar dinero para comprarlos E incluso serían gameplays muy interesantes ya que son videojuegos que aún no estrenan Y lo mejor de todo es que simplemente por probar los juegos de esta página Podrás ganar recompensas reales como cascos, mandos, ratones y mucho más ¿Qué esperas? Regístrate ahora en GameRound y empieza a ganar recompensas por jugar videojuegos gratuitos Te dejaré el enlace aquí abajo en la descripción Un secreto perturbador ha sido revelado Con la llegada de la última actualización en Fortnite Hemos recibido varios cambios en el mapa Los cuales al analizarlos nos contará una historia oculta De lo que está transcurriendo en esta temporada 2 Y al parecer uno de ellos nos cuenta un perturbador secreto Que tiene que ver con la muerte de un personaje Pero antes de hablar sobre eso Comenzaremos hablando sobre el resto de cambios del mapa Y también te explicaré las historias ocultas de los miembros de los 7 y varios más Empezaremos con un cambio pequeño que ocurrió con la nueva actualización Y existe y que están viendo en pantalla En una montaña rocosa existe esta otra roca La cual han aparecido dos contenedores de forma muy extraña encima de él Esto antes no estaba aquí Y la pregunta es por qué Fortnite colocaría dos contenedores encima de esta roca Que no tienen nada que ver Pues bien puede que este sea el comienzo de nuevos cambios o easter egg Que vaya agregando Fortnite a medida que van avanzando las actualizaciones Ya que generalmente estos suelen hacer epic game Es decir en esta actualización aparecieron estos dos contenedores Y es muy probable que en la próxima actualización Aparezcan más contenedores aquí encima Y así vaya incrementando la cantidad conforme avanza la temporada Aunque esta es solo una teoría Y la verdad no afecta en nada la trama del juego Pero algo que si es interesante Es la historia de la familia de piedra Que al fin ya ha salido de debajo de la arena Tal como lo habíamos mencionado en el video anterior Que te dejaré aquí arriba recomendado Ellos se encontraban enterrados por la arena Y solo se veían ciertas partes de ellos Y dijimos que pronto con la nueva actualización Podrían salir Y exactamente eso es lo que ocurrió Pues ahora mismo los podemos ver de esta forma Parece que la mamá Roca y su hijo Ya salieron por completo y están celebrando Pero el padre aún está arrodillado Porque está tratando de sacar a su perro Roca Que sigue en la mitad de su cuerpo enterrado Y está ayudando jalándolo para sacarlo de ahí Esperemos que pronto lo logre Y así toda la familia busque un nuevo hogar Otro cambio interesante del mapa Es el que se oculta justo en un arbusto Que se encuentra en este lugar Pues si nos adentramos a este arbusto Podremos descubrir A un oso de peluche encima de un sofá Observando claramente el cofre que tiene enfrente de él Esta es una pequeña referencia a lo que ocurría En el capítulo 2 de Fortnite Ya que había un lugar En el que poco en poco iba reduciendo su tamaño Conforme avanzaban las actualizaciones Tendremos que estar pendiente a lo que ocurra con este oso de peluche y su sofá Ya que puede que en la próxima actualización vaya cambiando Hay otro cambio también interesante en el mapa Que es este accidente de tránsito Que hay dos coches Que parecieran haber chocado contra este poste Antes de esta actualización solo había un coche estrellado Pero parece que otro conductor medio tonto También se chocó aquí Esperemos que en la próxima actualización No aparezca un tercer coche también Además de esto existe aún otro cambio más del mapa Que es el secreto perturbador que ya les hablaré Pero primero quiero mencionarles un secreto que se esconde desde dentro de Fortnite Si entramos al juego y nos dirigimos a nuevas misiones Podremos ir a la sección de colecciones Y aquí como en todas las temporadas podremos ver A todos los personajes NPCs que están en el mapa Que ya hemos hablado con ellos y los habremos desbloqueado Pero lo más interesante es Lo que se escribe en la descripción de cada personaje Pues nos cuenta un poco más de su historia oculta Y así entender mejor lo que ocurre con el grupo de los 7 Y en esta temporada 2 Así que vamos a analizar cada uno de ellos Y les contaré la historia oculta El origen Su realidad sigue viva Parte de los 7 Ok al inicio nos explica Que el mundo del que viene Es decir la última realidad En otras palabras sería el ejército De la reina del cubo con todos los aliens Siguen con vida Pues a pesar de que en el evento final del capítulo 2 Vimos como cerramos el portal Y sumergimos a la reina del cubo Eso no significa que todo su ejército de la última realidad Haya sido destruida Simplemente cerramos el portal y no llegaron hasta acá Pero aún siguen con vida Y en cualquier momento podrían venir hasta Fortnite de nuevo Ahora el origen es parte de los 7 Y también nos explica lo siguiente El general de campo de los 7 Y estratega de combate Tiene un pasado complicado lleno de traiciones Ganarte su confianza podría tomarte un tiempo Como a lo largo de su vida ha sido muchas veces traicionado Es por esto que ahora le cuesta confiar en cualquier persona Y actualmente es el general del campo de batalla de los 7 Es decir el de más alto rango es el líder de los 7 Que será la fundación Y de allí vendría el origen Que es el que está a cargo de la guerra En el campo de Fortnite La siguiente es la imaginada Que dice su pasado es la clave de nuestro futuro Parte de los 7 Esto es muy extraño Posiblemente se descubra más Acerca del pasado y la clave del futuro de la imaginada En los cómics que van a llegar de Marvel Zero Wars Pero bueno nos dice que la imaginada Podrá ser miembro de los 7 Pero hace las cosas a su manera y a su ritmo Con o sin el permiso del origen Es por esto que ella también nos da misiones Aunque algunas de ellas contradigan al origen Que vendrá a ser su superior El siguiente sería el visitante El piloto oficial de los 7 Ya conoce el caos Pero ni el peor conflicto en el que ha participado Se compara con lo que está por comenzar Al parecer antes Paradigma era la piloto de los 7 Pero ahora es el visitante O tal vez ambos siempre fueron pilotos Pero lo interesante es que nos dice Que a pesar de que el visitante ya ha estado En las peores batallas y peores situaciones Como por ejemplo en la batalla contra la reina del cubo Eso no se compara para la guerra que está por comenzar Contra la orden imaginada ¿O será acaso que se refieren a otra catástrofe Que llegará al mundo de Fortnite? Es muy extraño lo que leemos aquí Y luego tenemos al científico que nos dice Ingeniero, experto en estilo atemporal Y célebre escritor de sus propias biografías Es decir que todo lo bonito que se dice de él Es porque él mismo lo escribió Sin embargo sus logros pasados No se comparan con el próximo en su lista Traer a casa a la Paradigma Como ya sabemos el científico es alguien muy egocéntrico Pero aquí nos revela que su misión Es traer de vuelta a Paradigma Pues él cree que ella es la única solución y salvación Para lo que está por ocurrir contra la orden imaginada También tenemos al agente Jones Que nos dice que ya está listo para unirse a los 7 Y derrotar a la orden imaginada Para poder cumplir con su promesa De traer de vuelta a Geno Que aún no sabemos exactamente de quién se trate Hay teorías de que puede que Geno Sea el jefe de la orden imaginada O algún secuestrado por ellos También tenemos a la Fundación El cual nos dice que nunca tuvo ningún problema Para dirigir a los 7 Hasta que comenzó la lucha por la realidad Ahora tiene que preguntarse exactamente En quién puede confiar Tal vez esto sea debido al problema Que tuvieron con Paradigma Y Fundación ya no confía en ella Y es probable que ahora tampoco confíe en nadie más También está Jonesy del Bunker Que en resumen Nos dice que en esta guerra Él prefiere manejar las peleas Con sigilo y misterio Tenemos a Ludwig El cual parece ser el responsable De levantar el ánimo De los soldados en esta guerra Y lo interesante es del siguiente NPC Que sería el Come Cerebros El cual ahora lo podemos encontrar Caminando por la isla de Fortnite Recordemos que en la temporada anterior Él se encontraba prisionero En una cárcel en el pueblo de los Jonesy Ya que al ser un zombie No se podía controlar a sí mismo Si hablamos con este NPC Nos dirá que recuperó la conciencia Pero ¿Por cuánto tiempo? Y al leer su descripción Podemos ver que dice Come Cerebros por fin Logró consumir los cerebros necesarios Para restaurar temporalmente Su mente zombificada Es decir Ya se comió el cerebro De varios personajes de Fortnite Y esto lo ayudó A poder retomar el control Sobre sí mismo Pero esto no durará mucho tiempo Y posiblemente vuelva a enloquecerse Tenemos a Merodiador Melenudo El cual tiene algo gracioso En su descripción Que dice Que esta guerra No está tan genial Como me lo contó Mi mejor amigo secreto Fundi Lo conoces ¿Verdad? La fundación Mi amigote con el casco Super cool Es decir Según Merodiador Melenudo La fundación Es su mejor amigo O como él le diría A Fundi Bueno este es un dato Muy gracioso la verdad Luego tenemos a Jonesy el primero El cual nos explica Que es un gran soldado Y está a gusto Con la guerra actual Tenemos a La osita rosada La cual nos dice Que desde que esta batalla Contra la orden comenzó Ella reunió a tropas De osos de peluche Para proteger A todos los oses peluchos Rosas del mundo De ahí otra interesante Es la osita Deadpool La cual parece que le divierte Sabotear a la orden imaginada Por lo cual Claramente es parte De la resistencia Si hablamos con el taco Nos dirá Que el batallón comilón Aguarda nuestras órdenes Es decir Waco está en un refugio Escondido Esperando a órdenes De los siete Para comenzar el ataque Y en su descripción Nos dice Que el indiscutiblemente Es aliado de los siete Luego tenemos A la skin del helado Que si hablamos con el Nos preguntará Si ya nos unimos Al batallón Del Waco Lo interesante también Es la descripción Del hermano Bao El cual nos dice Que el es el líder Del batallón comilón Y que es un genio militar Y a la vez El origen Es su héroe personal Esto ya sabíamos De que Bao Es super fan Del origen E incluso A ciertos jugadores Les mentía Diciéndoles que El era el verdadero origen Cabeza de tomate Nos dice Que el ayuda A Waco A mantener El batallón Comilón A raya Con la promesa De que les regalará Más pizzas Si hablamos con Mancake Nos dirá Dile a Waco Que estoy acorralado En el cine Es como si el estuviera Pidiendo ayuda De que la orden Lo ha acorralado Aquí Si hablamos con Bananín Veremos que el Simplemente Observa un poco Nervioso A las tropas De la orden Imaginada Que lo tienen Rodeado En el clarín Tenemos a Gonar El cual parece ser El ejecutor Superior De la orden Imaginada Y que le gusta Coleccionar Motosierras Luego tenemos A Dientes de Sable Que es un nuevo Personaje Y dice Muchos creían Que Dientes de Sable Era una leyenda Hasta que apareció Y se alió Con la orden Imaginada Tiene tácticas Despiadadas Muy conocidas Así que hay que Frentarlo bajo Un propio riesgo Y por último Tenemos A la doctora Sloan Y nos dice Que este es el momento Que esperaba la orden Imaginada El plan De la doctora Sloan Ya está en marcha Y ella No caerá Sin pelear Por lo cual Esta temporada Estamos viendo Como el plan De la doctora Sloan Se encuentra En marcha Y bien Así es como Hemos conocido Las descripciones Y historias Ocultas De cada uno De los personajes NPCs Que se encuentran En Fortnite Actualmente En esta temporada Dos Algunos que otros No mencionamos Porque eran muy Insignificantes Pero ahora si Hablaremos De lo que muchos Han estado esperando Este video Y es Sobre el secreto Perturbador Que se esconde En uno de los lugares Del mapa Y me refiero A esta tumba Que están viendo En pantalla Este es otro De los secretos Que ha aparecido En Fortnite Y vemos Una especie De zona De impacto Como si hubiera Caído Como si hubiera caído Un cañón O algo muy fuerte En este lugar Y apareció Una tumba En honor A un soldado Caído Que murió En este lugar Pues bien Esta se trataría De otra referencia Más Algo super épico Que ocurrió Tal vez no es Del todo perturbador Pero veamos El clip A continuación Al parecer De que este jugador En especial Recorrió Muchísimo Camino Y prácticamente Rompió un récord De mucha distancia Recorrida Al salir volando Por este bug Este clip Fue publicado En Reddit Por este usuario Y de repente Un trabajador De Epic Games Le comentó Que este Podría ser Un récord Este jugador Cayó Justo En esta Ubicación Y aquí Murió Del impacto Por lo cual Fortnite En honor A este Clip O especie De récord Que ocurrió Fue que Colocó Una tumba Exactamente En el lugar En que murió Ese jugador Esto es algo Muy épico Y gracioso Y podría ocurrirnos A cualquiera De nosotros A mi en lo personal Me gusta este tipo De referencias O cambios O secretos En el mapa Que hace Fortnite En honor A clips Demasiado épicos Como este Espero que Dentro de poco Pongan el clip De como murió Agustín En el torneo Que jugamos De streamer Ya que Eso también Se merece Que coloquen Una tumba En el mapa De Fortnite Sea como sea En este video Hemos descubierto Más sobre Los miembros Del grupo De los siete Sobre la orden Imaginada Y también Sobre el batallón Comilón Una gran guerra Se está desatando En la isla De Artemis Y muchos personajes Están augurando De que una gran Catástrofe Está por ocurrir A pesar de que El visitante Ha estado en peores Batallas Y dentro de todo El caos Él sugiere Que ni el peor De estos conflictos Se compara Con lo que está Por comenzar En Fortnite La isla Se encuentra En gran peligro Debido a la batalla Contra la orden Imaginada Y solo el grupo De los siete Con la resistencia Tendrán que ganar Para así Proteger El mundo De Artemis De Artemis El último De Weather De FT Nunca Gracias.